1TV tuvo acceso a imágenes exclusivas del momento en que un tráiler chocó y volcó en la barda que divide el circuito interior y las vías de la línea 5 del metro. A la una de la mañana con 15 minutos se ve pasar un camión a gran velocidad que saca chispas en el asfalto. Observe, el auto de atrás frena y avanza con precaución ante el accidente. A David Sandoval lo despertó el ruido e inmediatamente llamó al 911. De repente escuché un ruido como si fuera plástico retorciéndose y entonces me asomé por la ventana y alcancé a ver un tráiler detenido. El tráiler dañó un puente peatonal y su caja quedó recargada en la barda del metro, en una curva entre las estaciones Aragón y Oceanía, así lo explicó el jefe de gobierno Martí Batres. El conductor pierde el control al dar una curva ligera que tiene el trazo del circuito interior y el tráiler se desliza hacia la malla ciclónica del metro. Señaló que iniciaron peritajes para descartar daños en las vías. Se va a hacer el análisis, el estudio, el peritaje. Parece que no es ahí donde está el daño fundamental y esperemos que así sea, porque lo que me han comentado es que ya una vez retirando el tráiler habría condiciones para que se restaure el servicio. El director del metro, Guillermo Calderón, destacó que a la hora del choque ya no había servicio. Para retirar el cascarón del camión, fue necesario hacer cortes en el puente metálico y en una estructura de la línea de los trenes. Homberos y personal de Protección Civil sigue trabajando para retirar los fierros retorcidos de este tráiler que quedó incrustado en este puente peatonal de circuito interior. Camiones RTP y vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana transportaron a miles de usuarios afectados. Con imágenes de Raúl Matus, con uno, Ricardo Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias!